La prensa no está lejana a esta noticia que hoy día estamos viendo respecto a esta escasez de este calamar gigante que nos está afectando en nuestros restaurantes. Bien sabemos nosotros que hace 3-4 meses nosotros comprábamos la pota entre 7 y 8 soles el kilo, hoy está superando los 22 soles el kilo, 25 soles el kilo, dependiendo de lo que ingresa a los pesqueros de acá de Lima y a nivel nacional. Voy a conversar a esta hora con Roberto Bermejo, él es director de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, para que nos cuente cómo está esto afectando un poco a su sector. Señor Bermejo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, señora Rosa? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Una consulta, ¿esta su organización tiene que ver con representación de restaurantes? Básicamente sí, somos una asociación de restauradores marinos y afines del Perú, creada justamente con el fin de apoyar y ver las gestiones respecto a los temas de restaurantes y todo lo que afecta en sí, digamos, este rubro, ¿no? ¿Y está afectando ahora mismo esta escasez de pota a los restaurantes? Por supuesto que sí, señor Rojas. Usted mismo lo acaba de mencionar. La prensa no está lejana a esta noticia que hoy día estamos viendo respecto a esta escasez de este calamar gigante que nos está afectando en nuestros restaurantes, ¿no? Bien sabemos nosotros que hace tres, cuatro meses nosotros comprábamos la pota entre siete y ocho soles el kilo. Hoy está superando los veintidós soles el kilo, veinticinco soles el kilo, dependiendo de lo que ingresa a los pesqueros de acá de Lima, ¿no? Y a nivel nacional. Y eso en sí nos está afectando bastante justamente a nuestros comienzales, a nuestros visitantes que van a los restaurantes. No solamente restaurantes, estamos hablando también de gente que trabaja en carretillas, ¿no? Quienes también se vienen afectando por este, por esta alza de la pota. ¿Y qué platos se preparan con la pota en los restaurantes? Bueno, tenemos, ¿qué sabe? El chicharrón de pota es uno de los platos más pedidos. Chicharrón de pota. Es uno de los visitantes, exactamente, ¿no? El ceviche carretillero, que es un ceviche pescado y acompañado por la pota. Es un plato bastante exquisito y es uno de los más pedidos por todos los comienzales de Lima y creo que a nivel nacional. Ok. ¿Y en el arroz comarejo también se pone pota o no? Por supuesto, sí. También hay una mixtura de pota. Hoy la pota, si es un alto valor nutritivo, se llega a cortar como parte de la mixtura para poderlo preparar en los arroz con marisco. O sea, en general, en muchos platos marinos, ¿se incluye la pota? Sí. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de Chiclayo, ¿no? Aquí en Lima la tradición era comer el ceviche de pota. En el norte era un poco menos, pero hoy en día, por el alto valor nutricional que tiene la pota, se ha evidenciado un poco más la venta de ceviche de pota en los mercados, ¿no? En los restaurantes. La gente hoy lo consume con más frecuencia. Y, pues, al tener una alza repentina, como en este caso, y la desaparición de la pota, se extraña, ¿no? Y eso ha mermado las ventas en los restaurantes, porque la gente acostumbrada a comer pota, viene y se desencanta decir que no tenemos charros de pota o el precio está totalmente alto. ¿A cuánto están vendiendo hoy los platos que tienen como base la pota? Por ejemplo, el ceviche o el chicharrón de pota. Miren, los precios son variables. Digamos, si nosotros vamos a un restaurante, el precio estándar que podemos tener en un restaurante va entre los 20 y 25 soles un chicharrón de pota, ¿no? Un ceviche carretillero va también entre los 20 y 25 soles. Y si hablamos, por ejemplo, de una carretilla, está alrededor de los 15 soles el plato de pota. Y esto ha hecho, por ejemplo, los emprendedores que trabajan en carretillas tengan que poner un precio entre los 20 y los 25 soles. Obviamente que la gente les gusta y nadie... ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto estaba antes y cuánto está hoy? ¿Qué porcentaje de incremento tienen los platos a base de pota? Ahorita se han incrementado más o menos en un 30% los platos. Digamos, no es mucho, ¿no? Si tenemos en cuenta que el producto se ha incrementado por lo menos en un 400% o 350%. Ok, entre 350 y 500% los restaurantes se han incrementado en un 30%. O sea, están los restaurantes, los dueños de restaurantes, los carretilleros están asumiendo ese costo. Estamos haciendo, como se dice, literalmente de tripas corazón, porque en realidad estamos tratando de estirar el recurso que nos queda como utilidad solamente porque nuestros clientes no desaparezcan. ¿Esa podría ser una consecuencia si ustedes se inceran precios y ponen, digamos, mínimo un 100% de incremento para tratar de paliar el 350 o 400% de incremento que no tendrían clientes? No, definitivamente no. Ahí perderíamos mucho más todavía, ¿no? Porque nuestra clientela se retiraría, no entendería la situación porque en realidad pues hay otras alternativas que lo llevarían de repente a dejar los restaurantes, ¿no? Y obviamente afectaría en parte nuestros ingresos. Pero igual ahora mismo sienten ustedes que hay una disminución de ingresos, ¿están vendiendo menos productos o platos marinos que antes? En realidad, como te mencionaba, la pota es un plato bastante requerido en los restaurantes. No solamente de los conos, sino estamos hablando de todo Lima, estamos hablando de San Isidro, de los mejores restaurantes que consumen potas. Y entonces cuando van, extraña, o sea, sienten la molestia. Y al general es un incremento mucho más, ¿no? Entonces definitivamente nos afecta a todos, ¿no? En realidad. ¿Y en qué porcentaje más o menos han visto disminuidas sus ventas? Miren, estamos más o menos, en algunos casos, te soy sincero, hasta en un 50%. Hasta en un 50%, 40% se bajan las ventas porque la gente prefiere irse a otros lados a buscar o ver alternativas, ¿no? Y en sí esperemos de que esto cambie y que realmente el gobierno tome acción sobre este tema. Con controles, ¿no? Porque los chinos están llevándose toda la pota, claro. Y nos están dejando a nosotros, pero hasta el perno, ¿no? Por no decirlo a otra cosa. Dime, en los años de experiencia, ¿has visto alguna vez que esto haya ocurrido, algún año de referencia, o esta es una situación inédita que no tenga comparación? En realidad es una situación inédita que no tiene comparación. Si nosotros hablamos hace nueve años exactamente, o ocho años exactamente, el precio de la pota estaba en 50 céntimos del kilo. Hace 10 años estaba la pota a 50 centavos el kilo. Hace nueve años la pota estaba a 50 centavos el kilo. 50 centavos, señor Rosa. Cuando tuvimos un sol, era el 100%, la gente se asustaba. Cuando nos pusieron a cinco soles, era el grito al cielo y decíamos, oye, cinco soles es demasiado, ¿no? Pero en realidad, si sacábamos los costos, nos permitía todavía estar en el margen. Entre cinco y siete ha estado buen tiempo, ¿no? Entre cinco y siete y ocho ha estado casi como cuatro años. Exactamente. Por decirlo así, ¿no? Y después de ello ya hemos tenido este incremento que ha ido desde los 10, 12, 15. Y el aumento ha sido tan generoso, digamos, para este caso, que se ha ido viendo de manera progresiva, tan acelerada, el precio hasta llegar hasta los 27 soles, hace una semana atrás que estuvo la pota. Y eso ya fue, pues... ¿Y la pota es un producto marino que consumen normalmente las clases más populares, las que tienen menos recursos, o digamos, es igual en el consumo, los de clase A, B, C, desde el punto de vista económico? Hoy en día sí. Antes se veía la pota como un consumo para los recursos de las clases B, C... Digamos, para pobres. Para pobres, como se decía, literalmente, no hablando así. Pero en los últimos tiempos también ya se ha ido el consumo, digamos, extendiéndose a otros sectores. Claro que sí. Hoy día la... ¿Cómo se llama? El promover la venta de la pota aquí en el Perú ha sido bastante. Y usted sabe que nosotros somos un país que estamos muy bien vistos a nivel gastronómico, a nivel mundial. Claro, claro. Y se ha tomado como ejemplo a nivel del mundo del consumo de la pota. Por ejemplo, países como Colombia, Venezuela... Además es una fuente tan rica en proteína y en omega, ¿no? No, los mismos consumían, pero hoy en día lo consumen con mucho agrado, ¿no? Claro. Y nosotros los inventores nos estamos quedando sin la polvo. Nos han dejado sin pota, exactamente. Y en el control de fronteras y de mar, la verdad es que estamos en cero. Ahí tenemos un manoseo indiscriminado de la pota, y la verdad nos están dejando sin el recurso principal. Ese es el principal problema. Para todos los peruanos. Ha sido muy gentil. Roberto Bermejo, gracias por habernos respondido. Muchas gracias. Director de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú. No están comiendo ya platos marinos por el alto costo de la pota y hay un descenso en ventas, 30, 35, 40, 45%. Y eso que le incremento en restaurantes es del 30 o 40% cuando el producto ha subido 400, 450%. De 7, 8 soles se ha ido a 23, 24, 25 soles en mercados mayoristas.